Fox Quesada señoras y señores la ha hecho de nuevo ahora con la falta de pensión con la falta de recurso con la pandemia que ya la gente no puede pagar por ir a su centro de espectáculos este el rancho Fox pues ahora anda vendiendo mañanitas escúchelo bien anda vendiendo mañanitas en una prox de casi seis mil pesos mexicanos señoras y señores sí 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 se ha puesto muy interesante como obviamente este este vato pues la verdad la verdad anda anda miren nada más aquí está Vicente Vicente Fox vendiendo mañanitas como les decía en un monto de casi seis mil pesos hello there Patrick this is president Vicente Fox from Mexico happy birthday to you happy birthday to you dear Patrick amigo Patrick wishing you the very best celebrating your 50th anniversary you're just half of the way new life is beginning at 50 I'm 77 by the way I wish you then the very best yes because you have a wonderful family yes because you have a wonderful family with your four kids your wife Kimberly and Tucker, Bennett, Emily, and Tilly I know you live in Worcester and wish you then happy life happy celebration and the very best for your family your kids that's the best value that we hold in Mexico is the family and I know you are tight together family congratulations orale ahí está Vicente Fox Quesada vendiendo mañanitas en casi seis mil pesos pero aquí también parte de lo que llama mi atención señoras y señores es que se está presentando como el presidente señoras y señores se está presentando como el presidente de los Estados Unidos mexicanos hágame usted el reverendo favor aquí la pregunta es ¿quién carajos en su sano juicio pagaría casi seis mil pesos para que este personaje si le cante las mañanitas nada más imagínese imagínese lo que ha hecho pues ahora sí que Vicente Fox eh lo que anda haciendo ya con tal de de obviamente pues sacar ahí el el chivo el presidente dice acá está otra miren hola rick ricky que tal como estás aquí tu amigo el presidente Fox con el gusto de saludar y felicitar a Spanky tu señor esposa que ha abierto esta este pequeño mercado en del río Texas solamente con productos de altísima calidad ya sean de Texas o de México y que orgullosamente eh tienen nueces también de estos dos lugares o sea tú le pagas para lo que quieres miren doscientos doscientos cincuenta y cinco dólares wow yo sé que van a tener mucho éxito a todos los clientes por favor arrímense aquí está los mejores precios la mejor calidad qué tal el presidente Vicente Fox a ver vamos a ver este este otro señores que wow no 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 John this is Vicente Fox former president of Mexico president for Mexico son los únicos tres que ha vendido hasta el momento pero miren en un ratito por esos anuncios ya se aventó 18 mil varos a la bolsa eh felipistos wow este vato sí que anda ahora sí que desatado señora Martita Sagún de Fox por favor quiten el internet o de plano tan jodidos andan hoy en día eh la crisis tanto así les pegó ya en el bolsillo que andan eh vendiendo mañanita señores es real es verdad lo que sus ojos acaban de ver sin embargo qué opina el presidente Andrés Manuel López Obrador de esta situación señor presidente le escuchamos por lo general eh son gentes eh drogadas eso está probado ok muy bien muchas gracias muchas gracias señor presidente le agradecemos su opinión referente a lo que ha hecho el día de hoy Vicente Vicente Fox y es que sí pues lo hemos visto eh retomando parte de la historia anti AMLO que ha tenido ahora que es expresidente aunque él sigue diciendo que es el presidente de México dice llegó el momento de darle en la torre a la 4T decía Vicente Fox el 21 de septiembre del 2019 la pregunta es ya le dio en la torre cantando mañanitas Vicente Fox estará eh dándole con todo verdad y es que miren dice Vicente Fox dice yo acuso a Felipe Calderón porque no abandona el poder y no quiere regresar a la vida privada y busca perpetuarse a través de su esposa y por eso lo vomito porque su estrategia de seguridad fracasó y ocultó datos hasta los panistas no quieren a Calderón y aquí es donde lo decía Vicente Vicente Fox el textual pero no puedo poner el video por cuestión de derechos de autor ya ven como andan ahorita estos vatos pero vamos a recordar también el propósito Vicente Fox señala que Calderón es el responsable de todo y derramamiento en el país vamos a retomar esta parte de esta entrevista que le hacían a Fox 9 delitos por cada 100 mil habitantes probado y comprobado ese es un buen estándar todavía eran 9 delitos pero es un buen estándar inclusive en el mundial con Calderón cuando se puso la cachucha se dispara a 28 delitos por cada 100 mil habitantes tanto sea vean la cara de este vato lo dice todo señoras y señores pues ahí está parte de este entramado y es que pues sí ahora sin esta pensión Vicente Fox anda haciendo la chambita y es que no es broma señores no es broma el mismo Vicente Fox promociona a través de su cuenta de Twitter estos anuncios que él te puede hacer por 6 mil 6 mil pesos aquí está miren vamos vamos a checar esta esta interesante parte donde justamente pues él ofrece los servicios ahí está check out my cameo profile visita mi perfil de cameo es el mismo quien está haciendo la promoción de estas de estos anuncios señoras y señores vaya vaya verdad y es que también hace unos días este pues le estaba dando ahí rebatinga licenciandres Manuel López Obrador decía que por más que le quieran tapar el ojo al macho no van a lograr salirse con la suya el mal ya está hecho y falta mucho por venir decía que no te engañen estamos pagando el más alto precio de vidas desempleo pobreza además corrupción galopante esto a la noticia que daba licenciandres Manuel López Obrador de que la pandemia ya estaba perdiendo obviamente intensidad ahí Felipe Vicente Fox hacía su aparición sin embargo bueno pues esto es un hilo muy interesante que me gustaría compartirles en abril del 2010 me llamó uno de los asistentes del expresidente Vicente Fox el motivo de la llamada era para invitarme a nombre de la ex primera dama el expresidente y su familia a su rancho para mediados de mayo ya que se llevaría a cabo un evento en la semana de España o algo similar la verdad es que los Fox conmigo siempre se portaron a la altura desde que Vicente fue electo presidente de México pero eso ya se los contaré después recuerdo que le llamé a la esposa de Fox para que me diera su opinión ella me dijo si están invitando ve el rancho es muy bonito y te va a gustar total que llegué a León Guanajuato el 13 de mayo recuerdo perfectamente me hospedé en ese entonces en el hotel Radisson en la habitación 11-11 al otro día me voy al rancho en realidad era la primera vez que iba el rancho se encuentra localizado en San Cristóbal Guanajuato los Fox son excelentes anfitriones el punto aquí fue el siguiente y me confundió un poco bastante estamos degustando unos bocadillos cuando de pronto la ex primera dama toma el Nextel y se pone a llorar al teléfono habíamos como 13 o 15 personas yo me quedé callado y tratando de entender lo que había pasado entre confundido y curioso cuelga el teléfono y le preguntan Marta ¿estás bien? ella contesta no, no me siento bien ¿qué pasó Martita? me dieron una muy mala noticia pero estaré bien todo mundo se cayó y ella empezó a beber y a beber agua yo seguía bebiendo ginebra se levanta ella de la mesa y el expresidente y cuando regresan el semblante es otro me quedé pensando en qué había pasado como la media hora se va la mayoría de la gente y nos quedamos unos cuantos de pronto dice muchachos de verdad me siento muy triste me siento muy pero muy triste lo que pasa es que acaban de privar a Diego ¿a cuál Diego? a mi amigo Diego Fernández de Ceballo en la madre pensé pero nadie sabe que pues lo privaron así que de volada me fui al baño y le llamé a un periodista muy conocido y con mucha reputación le dije te tengo una exclusiva y necesito que indagues para que des la nota privaron a Diego total que mi amigo se puso las pilas y confirmó estaba dando la nota esa misma noche pues total señores que es como se enteraron de esta noticia que también pues Vicente Fox fue ahí parte de esta situación que se le señala ¿verdad? recuerdan también cuando Vicente Fox andaba haciendo campaña electoral gringa and I know you have come to expect hats now so I have ordered five million of this always ask before grabbing a pussy you like I have some other ones 65 million is more than 62 million orale chido me queque Vicente si se abierto unos bien mafufos ¿verdad? y es que bueno pues ya como cerecita del pastel señores son una pareja pues quedan mucho de que hablar Marta Sagú una esposa de Vicente Fox participaba en pasarelas de moda y torneos de golf que recolectaban fondos para su fundación eventos que destacan por su lujo y derroche sin embargo la asociación no transparenta el destino de los recursos millonarios que recauda de plano se les acabó el negocio con esta cuarta transformación y es ahí donde Vicente Fox ha terminado señoras y señores cantando mañanitas por 6 mil pesos o haciendo comerciales así que te invito a que me regales tu respectivo like en este video tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones agradezco enormemente a todas las personas que día, tarde, mañana y noche nos ayudan a compartir estos videos a través de las diferentes de las diferentes plataformas que tienen a su disposición para que más personas sepan de este de este su canal favorito señoras y señores gracias de verdad muchas gracias por compartir y que más personas interesadas en la información de la cuarta transformación al igual que tú sepan de este tu canal favorito